Vamos hoy rumbo a Cayo Piedra Cayo Piedra voy a decorar Vamos a ver que se hace Agua parece, está el cristal, está el cristal A la bestia A la 12 kilómetros A la 12 kilómetros Es agua Está que se amplica todo la cámara Escuchen ¿Cómo es? Alejandro, tira un pasito ahí Oye la música mi gente No hay más nada Pesca Y también diversión Que no es tan solo pescar Sino divertirse y sentirse bien Ahí nos vemos Bueno mi gente Antes de ir para el agua Quiero mandar un saludo especial especial Para Julio y su hija Aitana Que son fieles del canal Aitana una seguidora De 10 añitos Empezando desde De muy temprana edad En este mundo mi gente Al igual que yo Saludos para ti Aitana Saludos Ahí nos vemos A pero No No Ab��step ¡Suscríbete! 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 ¡Así! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡La comida! ¡Gracias! ¡Marranda, parranda! ¡Cervecita! ¡Gracias! ¡Gracias! ok vamos a hacer una alimentación a partir vamos